Quiere decir que van a adquirir una responsabilidad para trabajar en favor de la juventud, no solo de ese área, sino de la juventud de México. Es de que por eso yo de verdad que celebro y agradezco mucho la presencia del senador Miguel Ángel Chico, y de verdad que nada más muchas gracias por su presencia. Siempre para las jóvenes es importante contar con el apoyo y el respaldo de gente con experiencia y gente que tiene una trayectoria impecable en el trabajo que hace la legislatura. Entonces, le verdad muchas gracias, senador. También quiero saludar a la licenciada Luz María Ramírez Cabral, secretaria general del PRI en el Estado, al licenciado Jorge Montes González, rectidor de Celaya, a Guadalupe Ferrer, consejera nacional, muchas gracias por su presencia también, y por supuesto a Moni Juan Torres, dirigente de la JMR. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Cuál es Cecilia? Yo les pregunto, ¿protesta en cumplir y hacer cumplir los estatutos y los documentos básicos que riquen a nuestro partido, el revolucionario institucional, así como a los del movimiento juvenil mexicano, desempeñando los cargos para los que han sido electos con patriotismo, con honestidad, eficiencia y eficacia, apegados a los lineamientos del revolucionario y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan? Sí, protesto. Conhorabuena y muchas felicidades.